Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tú soy Melier, mi nombre es Grecia Guerrero y hoy estamos de nuevo con los videos del mes. Antes de empezar el video, yo me siento muy rara si voy a hablar de vino y no tengo vino en una copa. En el siguiente video vamos a hablar de esta hermosura, que ya nos llegó nuestro primer testigo, ¡del vino de la viña! Eso es muy emocionante porque el año pasado no pudimos ir, por obvias razones, a Bay Guadalupe, pero no pudimos hacer esta colaboración que hacemos para crear nuestra propia etiqueta y este mes nos vamos a finales como entre los 24 y 27 de octubre. Vamos a ir a Bay Guadalupe, si hay enana por allá, avísenos. Me encantaría saludar a la gente que se dedica al vino y que siga nuestro canal, que siga nuestras recomendaciones. Entonces, yo voy a irlo descorchando para que se vaya abriendo y para ir identificando las notas que va a tener este vino. Ya la cosecha que estamos utilizando en este es un 2019 y me decía el productor, el diólogo que nos ayuda con esta etiqueta, me decía, te va a encantar. O sea, 2018 tenía su imagen, pero 2019, en lo particular, creo que me ha gustado mucho la expresión que he tomado con el paso por barrique. Acuérdense que es una mezcla, es un tempranillo de caverné Merlot. Así que es un vino, digamos, que cobran un poquito de estructura y, lo más importante, con muchísima frutalidad. Ustedes saben que yo busco siempre etiquetas y, obviamente, el vino de la viña, que pueda ser buena expresión. ¿En qué? En fruta. Que se note la uva, que se note dónde viene, que se note el terroir. Entonces, les platicaba de la viña tinto. Va a haber un episodio específico de este vino, así que no se preocupen. Yo solamente quería tener una copa servida. Ahora sí, vamos a hablar del Club de Vinos. Acuérdense, Club de Vinos, bueno, primero, agradecer a la gente que se suscribió el mes pasado. Estoy encantada y feliz de que haya gente de los mochis que se haya suscrito. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que nos veía o era gente de fuera, Argentina, Chile, Perú y todo eso, que nos preguntaban por los vinos o de Estados Unidos. Y les decíamos, es que no los podemos mandar. Pero, ahora que hay gente de México suscribiéndose, comprando el Club, viendo todos estos vinos, la verdad es que estamos súper emocionados. Además de que ya reactivamos también las catas en línea. Así que, cualquier duda que tengan, cualquier parte de ABC del país, nos pueden contactar, nos pueden contratar y vamos hacia ustedes. Ahora, Club de Vinos Crianza. Acuérdense, el Crianza está pensado en la gente que está empezando a tomar vino, que está disfrutando del vino apenas, que está como que en este punto de descubrir cuál es la variedad que le gusta mucho. Por eso, la mayoría de las veces, yo les voy a poner en esta selección, vinos de uva varietal, vinos de una sola uva o vinos jóvenes, para que empiecen ustedes a educar su paladar, a hacer muy ameno el trago, a que realmente ustedes puedan ir descifrando qué es lo que más les gusta. Esta selección es de octubre y es pensada en la cena de Thanksgiving, ¿sale? ¿Qué puede haber en tu cena de Thanksgiving? Bueno, nosotros, por ejemplo, aquí hacemos en Manzara una cena cada año, donde hacemos el pavo hermoso, con muchísima mantequilla, inyectado con vino blanco por todos lados, con relleno súper rico. Nosotros hacemos salsa de arándanos, hacemos el gravy, puré de papa, puré de camote, la ensaladita de bombones, o sea, hacemos todos los cejotes. Y yo elegí, en el caso de los club, dos tintos. Uno pensado en que a lo mejor tú vas a querer tu pavo con la salsa de arándanos. Ok, si tú quieres tu salsa de arándanos, entonces necesitamos un vino frutal, bien rico, bien fácil de tomar, que le vaya muy bien a las notas, que sean frescos, que sea joven. En el caso del Club Crianza, yo elegí el Serie A de Zucardi, de Malbec. El Malbec, en esta línea, creo que tiene su expresión más frutal, tiene una expresión bien joven, bien agradable, y que en lo particular, hasta en la misma etiqueta te lo pone, va a ser una uva de mucho color, de mucha frescura, que va a tener muy marcadas las notas de cereza, un poquito la parte también de grosella negra, de ciruela, hasta chocolate, con el paso de la misma evolución del vino. Y bueno, específicamente, también siempre busco que vengan como que de alguna región en específico para que también vayas aprendiendo más. Vienen de Argentina, de Mendoza, ¿de dónde? del Valle de Uco, para ser bien específico. Y esta bodega, por tercer año consecutivo, volvió a ganar como el Best Vineyard del mundo, y también bodega, ¿ok? Entonces, eso es como súper importante, porque ellos están haciendo algo increíble con la enología, están haciendo algo increíble con su proceso del vino. Así que, Zucardi, queremos que todo el mundo lo pruebe. Y bueno, un abrazo y felicidades para Lau Principiano, para Sebastián. Y ahora, si tú vas a buscar un vino para tu pavo, pero que sí lo vas a acompañar con tu gravy, acuérdense, siempre que ustedes cocinen, utilicen la misma grasa que queda de las proteínas, y hagan una buena salsa. Yo siempre, 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 en Navidad, o en Año Nuevo, cuando haya pavo, siempre llevo un Rivera del Duero. Independientemente de lo que vaya a ver, si hay algunas otras cosas, llevo otros vinos, pero siempre, siempre, siempre llevo un Rivera del Duero para acompañar mi cocina. ¿Por qué? Porque lo que yo sé es que Rivera del Duero va a tener como estas notas que yo necesito para mis carnes. Esta es el estilo roble, es un 2018 roble que va a tener muchísima frutalidad. Esta es una todavía de las pocas bodegas que quedan 100% familiares en Rivera del Duero. El actual enólogo es Galo López Cristóbal, y él se enfoca mucho en la tierra, se enfoca mucho en cómo va a ser la uva. Él tiene la filosofía de que para tener un buen vino, lo principal es la uva. Así que se enfoca mucho todo el año, trabajando su tierra, cuidando la uva, estando pendiente del momento de la cosecha, para ahí, pum, hacer el mejor vino que pueda salir. Y no sé si les he contado por Instagram, por ahí, los que me siguen. Si los que no me siguen, síganme, arrobaGresiaRoté, o YoSomelier, y obviamente arrobaLaTiendaRojaMX. Pero este vino a mí me lo mandaron como dos o tres veces para probarlo, para hacer cartas en el live de Instagram. Me lo tomaba. O sea, llegué a mi casa, tenía una carnita asada, lo que fuera, y lo abría, porque yo sabía que es garantía, 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 de que si estaban llamadas, si estaban mis vecinos, si estaban mis amigas, a todos les iba a gustar. Y principalmente a mí. Así que se los recomiendo. De hecho, les recomiendo también que utilicen una copa grande, caliz grande, buen globo, para que realmente la parte frutal de los aromas de la Tempranillo pueda expresarse súper bien. De mis consentidos se pueden dar cuenta, ¿verdad? Y blanco, siempre voy a meter un blanco en cada club, siempre voy a meter un mexicano. Y de nuevo, estamos seleccionando Sauvignon Blanc de Cornell Valle 2019. ¿Por qué meto este? Porque ya es la cosecha nueva. ¿Por qué meto este? Porque si vas a hacer tu cena, o si vas a hacer algún otro aperitivo, creo que es un buen vino blanco para arrancar. Siempre, 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 cuando haya una cena de varios tiempos, ahí me gusta que metamos un blanco fresco, bien agradable, para comenzar la cena, o tu coctelito, y de ahí ya nos vamos con los tintos. Entonces, este ya lo conocen, lo han visto en un chorro de videos, lo han visto muchísimo en mis posts, pero para mí, es un vino totalmente que hay que tener en casa. Si tú compras tu club, puedes tenerlo este inmediatamente al refri, lo pones ahí y mantienes que esté siempre fresco para el día que se te antoje. El día que se te antojaron el agua chile, el sushi, la comida por el domicilio, el domingo para ver la serie. Todo esto te puede quedar súper bien. Ahora, me brinco al otro club. Como si antes, ver la evolución de mi vino. El otro club, ok, acá está. Lo mismo, la misma idea, pensando en los maridajes, en lo que vamos a tener ahorita en Thanksgiving, yo me voy a ir por mi vino frutal, Mud House. Ya a algunos de ustedes les he platicado sobre el Mud House Sauvignon Blanc. Bueno, si nosotros hablamos de la uva Pinot Noir, vamos a decir que hay tres regiones o tres países que principalmente producen, obviamente, Borgoña, la reina tinta de la Borgoña, pero sobre todo, es donde mejor su expresión, de donde viene esta uva. Después de ahí, en Europa se produce en otros lugares, se puede producir también en Alemania, Spadmour Hunder, se puede producir en Italia, Pinot Nero, se puede producir en muchísimos otros países, como también en Estados Unidos, se produce en California, pero creo que su mejor expresión la tiene en Oregon, específicamente Willamette Valley, híjole, me fascina. Y hay otro lugar, aparte del cono sur, así como el simplicado que Chile, Argentina produce increíbles Pinot Noir, hay otro lugar que se ha vuelto como de los clásicos, para producir Pinot Noir, y es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene un clima templado, fresco, nada que ver con su vecino Australia, ellos acuérdense que en la parte que produce vino, es en la isla, en la isla norte, en la zona sur, y en la isla sur, en la parte norte, que es como aquí en el centro, y ellos tienen un clima, híjole, particularmente agradable, para producir ese tipo de uvas, que son más consentidas, que necesitan un buen vino, una buena temperatura, perdón, un buen terroir, un buen todo, y el estilo del Pinot Noir de allá, va a ser, híjole, se me está abro la boca, pero es muy frutal, es bien sutil, y hay algo bien importante, que tiene esas notas terrosas, estas notas que te va a recordar, un poquito como a champiñón, al bosque, a, sí, imagínense que, la gente que vive, que me sigue mucho por acá, de México, como que vas a la Marquesa, como que vas a Valle, los de Jalisco, como que vas a Mazamitla, los de acá, como que vamos a Chihuahua, o sea, que subes a la montaña, y que vas a tener estas características, tan elegantes, tan ricas, que se vuelve un vino, como para disfrutarse solo totalmente, como en tus amigas, una buena plática, y con cena, también va a quedar increíble, por su acidez alta, su frescura, su frutalidad, su vino, totalmente, híjole, cien de cien, para mí, burbujas, si es Thanksgiving, es celebración, es todo, yo estoy metiendo, mi en altura, que saben que es de mis favoritas, y que esperemos que también, en noviembre, podamos ir a visitarlas, mi en altura, espuma rosé, es una, de belleza, es el mejor ejemplo, de que México, en la parte del bajillo, específicamente en Querétaro, en el Valle de Color, produce espumosos increíbles, toda la gente que esté de ahí cerquita, que quiera hacer un viaje neológico, acuérdense que no nada más tenemos Valle de Guadalupe, también ya tenemos, la ruta en Coahuila, tenemos la ruta en Guanajuato, tenemos la ruta en Querétaro, entonces, atrévanse a conocer, toda la parte de México, esta es mi selección, para arrancar, tus en el Thanksgiving, para todos los cumpleaños, también se me está ocurriendo, que si tú tienes, estás suscrito al club, y tienes un regalo que dar, o sea, agarras tu botella, le pones la cajita, y le pones esto, y también ya te sacas de problemas, o sea, también para eso sirve el vino, nada de que tienes que irte a comprar rápido, el regalo, regala vino, regalar vino es, regalar momentos, regalar felicidad, regalar maridaje, regalar una buena plática, regalar risas, ¿sale? Y, el tercer vino del club, ya gran reserva, es este, híjole, la gente que, que sabe de Zinfandel, ubica perfectamente, la región de, de Loday, en California, es una región, que específicamente, hace festivales, de esta sola uva, o sea, hay un festival, que es la, el festival de la Zinfandel, ¿cómo la Zinfandel, específicamente de esta área? Muchas personas, conocemos Zinfandel, por el, por el White Zinfandel, por el Rosita, por el Blotch, por todo esto, no, acuérdense, también existe, el tinto, o sea, la versión tinta de Loday Zinfandel, y es una versión, perfectamente americana, ¿a qué me refiero? Si tú eres de los que les encantan, las costillitas barbecue, si eres de los que te encantan, los asados, los grills, ponerles un poquito de salseo, cerveza, oscura, todo ese tipo de, de gusto gastronómico, este es tu vino, Zinfandel, va a tener muchas notas a fruta, una fruta, eh, sí, marcada en la parte fresca, grosellas, fresas, como más de celos rojos, pero, este paso por barrica, que lo hace tan increíble, te va a dar muchísimas notas de, de, de oak, te va a dar muchísimas notas, que te va a recordar a la canela, la miel, híjole, casi que te recuerda a la comida, o sea, va a ser un vino sutilmente hasta, ideal para, para salseos dulces, o sea, para estos gravis que te digo, para estas barbecue, para esta grasita, no hay mejor maridaje, que algún Zinfandel de Loday, y nosotros tenemos a Predators, que a mí me encanta Predator, ¿no? o sea, el nombre de la marca, pero Predator realmente, está inspirado, en su principal actor, en esta, en esta bodega, en este viñedo, que son las, las catarinas, las mariquitas, y es que las Ladybug, ellos, son, vamos a decir, su principal herramienta, para combatir cualquier plaga, todo, o sea, es de alguna manera, un viñedo, totalmente orgánico, y aquí lo van a ver marcado, así que, esta es mi selección, vinos de, crianza, gran reserva, pueden comprarlos, gente de Mochis, gente de cualquier parte del país, hacen envíos hasta, Yucatán, hasta Tijuana, a cualquier parte del país, más o menos, están llegando tres días, cinco días, después de que hacen su compra, pero lo más importante, y lo más valioso, es todo el contenido, que vamos a arrojar para ustedes, lo más importante, también, es que prácticamente, estos vinos, han sido guardados aquí, traídos para ustedes, seleccionados por mí, y pensados, en cada una de las épocas, tenemos un regalo especial, para los primeros días, que se suscriban este mes, por aquí, les vamos a poner la imagen, de los nuevos sacacorchos, puedes elegir, los sacacorchos de la tienda roja, o de Yo Somelier, y para llegar a tu casa, entonces, va a estar increíble, que puedas recibirlos, y la verdad, estamos muy emocionados, porque poco a poco, hemos crecido más con ustedes, y el siguiente video, va a estar emocionante, espérenlo, porque vamos a hablar de la viña, y nuestro próximo tour, hacia Valle Guadalupe, recuerden amigos, Yo Somelier, Tú Somelier. ¡Gracias!